Iría a la Guzmán en lo legal contra su hija Frida Sofía Alejandra Guzmán respalda las decisiones de su padre y si es necesaria una batalla legal en contra de su hija Frida Sofía, lo apoya con tal de llegar al fondo del problema y así solucionarlo. Así lo manifestó la cantante en entrevista con Adela Micha, en la que defendió a Enrique Guzmán de los señalamientos de abuso sexual que realizó su primogenita hace unas semanas en entrevista televisiva. La intérprete de Eternamente Bella relató que la fractura en la relación con su hija surgió en 2018, luego de una discusión que finalizó en agresiones físicas hacia la cantante de parte de su hija. Recordó que un terapeuta le detectó a Frida trastorno de personalidad luego del intento de secuestro que vivió a los 12 años, el cual se le comenzó a tratar pero que se interrumpió. La rockera ha recibido apoyo de parte de su familia, incluso de su madre Silvia Pinal. Reafirmó que no le haría daño a su hija y negó los señalamientos que ésta realizó de que supuestamente ella se había involucrado sexualmente con Cristian Estrada, ex novio de la modelo. La cantante quiere que su hija sea independiente y que trabaje por sus propias metas. Con información de Staff Agencia Reforma. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna.